La Suprema Corte de Justicia invalidó la ley Nale en Veracruz, una reforma al artículo 11 de la Constitución de esa entidad que permitía que cualquier persona pudiera ser considerada candidato o candidata a gobernar sin haber nacido en la entidad siempre y cuando demostrara una residencia mínima de 5 años o que tuviera hijos nacidos en el Estado o que hubiera adoptado un perro veracruzano también les faltó. Esto quiere decir que la actual secretaria de Energía, Rocío Nale, originaria de Zacatecas, pero con una hija nacida en Veracruz no podrá ser candidata a la gubernatura del Estado. Se pasan, ¿no?